El comisionado presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Ulises Merino García, exhortó a los contralores municipales a trabajar en sus diferentes ayuntamientos para propiciar las condiciones necesarias para poner en práctica el programa Gobierno Abierto, cuya política, además de transparencia y participación ciudadana, requiere de la colaboración y convicción de las autoridades municipales. Lo anterior lo señaló en el marco de la primera sesión de la reunión plenaria del 2017 de la Comisión Permanente de Contralores de Michoacán, organizada por la Secretaría de Contraloría, donde participó con la ponencia sobre prácticas de Gobierno Abierto. Además sugirió que el proyecto de Gobierno Abierto para los ayuntamientos podría complementar indicadores de educación y salud, catálogo de obras públicas, trámites en la administración, entre otros. En la reunión, Ulises Merino adelantó que a corto plazo, Zitácuaro será el segundo municipio michoacano en iniciar con las prácticas de Gobierno Abierto, luego de que Pátzcuaro fue el primer municipio que comenzó y continúa con sus prácticas de este programa, que una de sus características es la toma de decisiones en conjunto con la ciudadanía.